Cuando comienza un proyecto nuevo, una idea nueva, comienza con los nervios, pero también con la ilusión y con la esperanza de que se consolide, que funcione y de que vaya bien. Hoy presentamos un proyecto nuevo, un proyecto nuevo cultural, una propuesta nueva cultural para el puerto de Santa María, realmente ilusionante. Y realmente ilusionante porque yo creo que para todos es evidente la afición y la tradición que el puerto y los portuenses tienen con respecto al teatro, el amor que en el puerto se le tiene al teatro. Por lo tanto, hoy presentamos una propuesta novedosa que esperemos que se convierta en un encuentro ya fijo dentro de la programación cultural y teatral del puerto de Santa María, como es la muestra de teatro portuense. Ya el puerto ha llegado, yo creo, a tal nivel de implicación en el teatro que era necesario este proyecto. Un proyecto que, como digo, nace con mucha ilusión, con muchas ganas y con mucho cariño. Y como tal, esperamos que así también sea la respuesta del espectador portuense, porque ningún espectáculo sin espectador tiene sentido. Esperamos que los portuenses, y los que no son portuenses también, respondan a este proyecto que nace, ya digo, con muchísima ilusión y con muchísimo cariño. Se trata de que los grupos de teatros estables del puerto, que cada vez son más y que yo creo que tienen una calidad demostrada como para enfrentarse al público en una muestra pública, dentro de la importante programación de nuestro teatro Pedro Muñoz Seca, es conseguir un doble objetivo, promocionar estos grupos del puerto, que los portuenses tengamos la oportunidad de ver a nuestros propios grupos, promocionarlos y además hacerlo en nuestro primer escenario teatral, como es el Teatro Pedro Muñoz Seca. Hemos contado para esta primera muestra con tres grupos estables del puerto y faltan otros tres, pero faltan otros tres porque primero cinco sentidos, ahora mismo no está representando nada, no tiene ninguna producción y porque olvido producciones y el carromato han representado hace muy poco tiempo y los portuenses han tenido la oportunidad de disfrutar de sus puestas en escena. Por lo tanto, estas primeras muestras se centran en tres grupos. Duende Teatro, con la obra Crímenes Ejemplares de Max Au, el grupo Tezón, con la obra La Otra Orilla de José López Rubio y el Teatro Balbo con la Antígona de Sofocles, que son los que van a componer esta primera muestra de teatro portuense. La muestra ha puesto que es una posibilidad para mostrar en un espacio como este, en un escenario como este del Pedro Muñoz Seca, para nuestro trabajo y simplemente quería presentar un poquito la obra. Crímenes Ejemplares es un texto en realidad poco conocido de Max Au, ni siquiera es un texto dramático, es un texto compuesto por una serie de monólogos que nosotros hemos adaptado para la escena y contamos con la participación de 29 actores y actrices. Por tanto, es un trabajo de equipo, al frente de la dirección de los actores han estado Laura Riquet y Verónica Domínguez. Y la verdad es que nos hace ilusión poner en escena un texto vanguardista como este, extraño, de un autor tan maldito como Mass Au, y queremos seguir con nuestra línea de investigación. Como sabe parte del público, vamos alternando un año una obra en francés y otro año en español. Este año tocaba poner en escena una obra en español y, bueno, pues esperamos que acuda mucho público y que disfruten con el trabajo de los actores que creo que han participado y han colaborado de una forma muy activa dentro de la puesta en escena y que están muy ilusionados con venir aquí. Nosotros hemos rescatado una obra clásica de los años 50, de José López Rubio, ya es la segunda obra que hacemos de este escritor. Nos ilusionó tantísimo el hacerla, porque es una obra premiada en los años 50 con una crítica excelente de la época y la verdad, incluso hablaba en la crítica, era una de las mejores obras que había escrito López Rubio, titulada La otra orilla. Un clásico, como digo, de los años 50 y que nosotros hemos rescatado con muchísima ilusión. En ella se dan unos avatares de mucho adulterio, hay algunos crímenes en escena, en fin, pero tiene su fino humor y su representación nos parece, bueno, excelente bajo el punto nuestro. Ahora esperemos que el público le guste y que lo entienda, porque es un poco complicado, pero, en fin, esperemos que así. Del grupo, del grupo, pues nacimos en el año 93, llevamos ya 18 años dando el callo, siempre hemos sido aficionados, nunca nos hemos creído profesionales, siempre, siempre los resalto y los recalco, hemos ido altruistamente, hemos ido siempre a beneficio de ONG o similares y continuamos en ello. Esperemos que durante muchos años, que ya somos mayorcitos, nos hemos ido haciendo mayorcitos, ya 18 años han pasado por nosotros, pero, bueno, mientras el cuerpo aguante, pues ahí estaremos. Y yo creo que nada más. O sea, esperemos darle las gracias al área de cultura de nuestro ayuntamiento y a nuestro alcalde por habernos ofrecido el poder participar en esta muestra y esperemos que en el tiempo, pues, que la verdad se siga repitiendo y contando con nosotros. Esto es lo que esperamos y esto es lo que pedimos. Primero decir que gracias al ayuntamiento, a la Consejalía de Cultura y en especial a los técnicos de dicha consejalía que han podido sacar a flote este proyecto del que todos estamos muy contentos y muy orgullosos y esperemos que podamos seguir haciéndolo durante muchos años más, que es el deseo de todos, evidentemente. Bueno, Valvo, Grupo Valvo, como mucha gente del puerto conoce, lleva ya existiendo, pues, muchísimos años, 30 y tantos años, bajo la dirección siempre de Emilio Flor, aunque sea yo y el que esté aquí hablando. Y ahí seguimos. Es un grupo de teatro, por si acaso hay alguien que no lo conoce, como es evidente, que estamos especializados en el teatro grecolatino y que siempre llevamos a escena obras de tragedias griegas o comedia griegas o romanas. ¿De acuerdo? Estamos especializados en la comedia de Plauto, el autor romano, y en esta ocasión vamos a poder representar aquí en el teatro la obra Antígona. Es una tragedia de Sófocles, griega, y tiene la versión de Saranampe. Es una obra que habla sobre el poder militar, el poder político y el poder religioso. y de cómo una mujer antígona se enfrenta a dicho poder religioso, a dicho poder militar, al poder político, representados por un hombre, por los hombres. Entonces, nos pareció una propuesta muy interesante. La situación en la sociedad actual, desgraciadamente, por lo que vemos, con demasiada frecuencia en esa violencia hacia las mujeres, es algo que debemos denunciar. Y con esta propuesta creíamos que era interesante que la mujer comprobara, tanto si es una joven, una chavalita que está estudiando en el instituto, como una mujer ya adulta, que si se quiere, se puede luchar y salir hacia adelante. Es una obra que habla de cómo esa mujer, contra viento y marea, se enfrenta a ese poder establecido y gane o pierda, sigue hacia adelante. El grupo Balbo, en la actualidad, está formado por 12 jóvenes. Nuestra intención es que el grupo sea como es un grupo de formación de artes escénicas y no solamente los niños, nuestros alumnos aprenden teatro, a interpretar, sino que también aprenden, tienen conocimientos de iluminación, de escenografía, de sonido, de dramaturgia, intentamos que sea lo más completo posible. Como os he dicho antes, el grupo está dirigido por Emilio Flor, el alma mater de nuestro grupo y por siempre, esperemos que dure muchísimos años más. Pero con él estamos colaborando en la dirección, un equipo de dirección que está formado por Sara Nampe, la autora de la versión de Antígona, como os he dicho antes, por Paco Crespo y por mí mismo. Y entre los cuatro estamos llevando ahí el grupo hacia adelante. Y nada, es decir... Importante, tres propuestas distintas, variadas y con tres grupos de garantía. Con tres grupos, con plenas garantías que ponen los mimbres para que esta propuesta sea un éxito desde el primer momento que sale. que serán datos importantes entre el 1 y el 3 de abril en el Teatro Pedro Muñoz Seca. Las entradas serán gratuitas por invitación que se podrán recoger en el propio teatro a partir del día 24, a partir de este jueves, hasta completar el aforo. Dato importante, dato muy importante. Todos los portuenses interesados en asistir a esta muestra de teatro portuense a partir de este jueves, del jueves 24 de marzo, se pueden dirigir al teatro para recoger la invitación porque la entrada a esta muestra será gratuita hasta completar el aforo. Y esperemos que ese aforo se complete en las tres representaciones. se complete en las tres representaciones.